El alcalde de Baruta, Gerardo Blay, advirtió que hay miembros de la mesa de la Unidad Democrática que no son sinceros en sus planteamientos de reunificación y que hacen cálculos para implosionarla desde adentro y bombardearla desde afuera para imponerle al resto una política fracasada. Blay dice sentir la obligación de alertar del peligro de que la alianza se va a sepultar a sí misma, de persistir la división. Ana Leonora Costa, abogada defensora de Daniel Ceballos, informó que mañana martes 8 de julio será la audiencia del alcalde destituido de San Cristóbal, quien lleva 108 días preso en la cárcel militar de Ramo Verde. Acosta calificó la participación de la Procuraduría como atípica porque el informe es una copia de la acusación de la Fiscalía. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Aluc, descartó secundar la estrategia del ala radical antigubernamental, denominada la salida que busca presionar en la calle la renuncia del presidente Nicolás Maduro. La oposición debe insistir en dialogar con el gobierno de Maduro, estrategia que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría del país y en el ámbito internacional, declaró el secretario general del partido, Acción Democrática. Recuerden que estas y otras informaciones ustedes pueden ampliarlas como siempre en nuestra página web www.eluniversal.com. Seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba eluniversal, arroba eutvnet y mi cuenta personal, arroba nel013. www.eluniversal.com.br 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 CC por Antarctica Films Argentina